Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. ¿Cierves el sistema electrónico? Es relevante porque reconocemos que la esencia de un país, de un pueblo y de un individuo se refleja en la práctica y uso de la lengua. Que cada lengua nos enseña una visión particular del mundo. Posee un conocimiento tradicional a través del cual se reproducen valores, creencias, instituciones, formas particulares de organización social y expresiones simbólicas que dan pie a la expresión de la diversidad cultural. A través del presente dictamen se pretende reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas con el fin de establecer el uso cotidiano de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos. De señalar que la diversidad de las lenguas indígenas es de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana y de instituir que deberán promoverse dentro de los planes y programas en materia de educación y cultura indígena, políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales bajo un contexto de respeto. Acción Nacional reconoce la importancia del dictamen hoy discutido ante el hecho de que en México existen 364 variantes lingüísticas provenientes de 68 agrupaciones y derivada de 11 familias lingüísticas reconocidas en el catálogo de las lenguas indígenas nacionales y ante los datos que reporta el programa institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas PROINALI 2014-2018 cuando señala que todas las lenguas indígenas se enfrentan en distintas magnitudes con el riesgo de desaparecer. 64 variantes presentan un riesgo extremo 43 tienen un riesgo alto 72 un riesgo mediano y 185 un riesgo no inmediato Al respecto, la UNESCO considera que la lengua de una comunidad está en peligro cuando un 30% de sus niños no la aprende y cita entre las razones para que esto ocurra el desplazamiento forzado de la comunidad el contacto con una cultura más agresiva o acciones destructivas de los miembros de una cultura dominante También estima que el riesgo de pervivencia de un idioma no depende sólo de cuántos habitantes tiene sino también de los de otras lenguas del entorno culturalmente agresivas Por ello, en nuestro país constituye un enorme reto el brindar la debida atención a las necesidades de los hablantes de lenguas indígenas y a quienes se autodescriben como indígenas Pues es evidente que entre los factores favorecen la situación de desventaja para los hablantes de alguna lengua indígena está la reducida existencia de materiales escritos en sus lenguas y la falta de normas estandarizadas para su escritura lo que acrecienta a menudo la dificultad de acceder a los servicios y a la educación en las lenguas Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país al igual que la de todo el mundo tienen el derecho a expresarse en sus respectivas lenguas en todos los actos de su vida pública y los estados están obligados a reconocer ese derecho dictando las reformas legislativas tendientes a la oficialización de dichas lenguas Asimismo, es necesario consolidar acciones y políticas que hagan valer los derechos de la población indígena a la educación así como ahondar en el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural y multilingüe que nos caracteriza además de avanzar en la alfabetización, el aumento en la escolaridad de los niños indígenas y la producción de libros de texto en lenguas indígenas Compañeras y compañeros legisladores Acción Nacional votará a favor del presente dictamen porque consideramos que los pueblos y comunidades indígenas merecen garantías para ejercer su derecho a tener voz propia en todos los ámbitos de la vida nacional derecho a preservar y desarrollar sus lenguas derecho a una educación que tome en cuenta su aservo étnico, lingüístico y cultural Como legisladores debemos tomar conciencia de que no puede haber igualdad mientras las lenguas y culturas indígenas sigan subordinadas que no puede haber verdad mientras se siga negando su existencia que no puede haber razón mientras no comprendamos que la diversidad es riqueza y que no puede haber respeto mientras la discriminación persista Pues finalmente, no sólo la situación de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos clama por un esfuerzo renovado de solidaridad humana sino que también lo exige la naturaleza del Estado moderno Es cuanto, presidente Gracias, diputado Cámara de Diputados 62ª Legislatura